Estamos de vuelta con Tras la Verdad Bueno, realmente yo sí quiero continuar con el tema de la escogencia de la nueva junta directiva de los panameñistas porque, o sea, ¿qué fue lo que conllevó a que Varela de una persona que tenía el control, creo que por 13 años El control absoluto empezó con la alianza con el expresidente Ricardo Martinelli disfruta casi tres años, rompe la alianza y después comienza nuevamente a ser presidente y toma el control a través de su hermano Poppy Varela que fue la persona que nosotros, yo por lo menos siempre lo señalé y lo denuncié que era el matraqueador porque llegaba un momento que tenían el apoyo de los diputados, de los representantes y los alcaldes pero creo que poco a poco se fueron desilusionando las bases incluso cuando se fueron a una elección de la nueva junta directiva que estaba el doctor Gamboa, que fueron, que estaba Arnulfo Arias que yo le decía a Arnulfo Arias en ese momento que estaba con nosotros en el programa le decía Arnulfo, te van a ganar y él decía pero ¿por qué Zulay? si me han prometido y luego porque tienen el gobierno y tienen el control y te sacan a todos los empleados, te van a ganar sí, compitió contra el bartender, imagínate claro, competiaste con el bartender, competiste con Poppy Matraca competiste con la propia gente que tenían el poder económico dentro de los panameñistas y dicho y hecho, ellos no podían competir eso era una pelea como de burro amarrado con tigres sueltos bueno, pero posteriormente cuando se da esto yo siento que Varela se olvidó de las bases del partido se olvidó de los convencionales, se olvidó de los líderes del partido y comenzó solamente a darle o otorgarle al círculo cero de él pareciera ser que el expresidente Juan Carlos Varela su única intención de llegar a ser presidente de la república era para tomar venganza contra el gobierno anterior porque sintió que lo habían sacado durante esos 23 meses cogobernó con el expresidente Ricardo Martinelli y luego sintió que fue sacado del gobierno y esa venganza, ese deseo y esa sed de venganza fue la que implementó en los 5 años que no le permitieron desarrollar este país lograr crecimiento económico, lograr desarrollo y de hecho, con la revelación nueva de los Varela Leaks nos damos cuenta de la conspiración constante y permanente que mantenía este señor Juan Carlos Varela con la manipulación del sistema de justicia del sistema investigativo de la Procuradora General de la Nación una cosa realmente lamentable si todo esto que vemos ha sido cierto o fuera cierto señores, vivimos en un país realmente de conspiración constante en donde el presidente de la república era el principal actor de este circo mediático y burlesco para la población panamita pero Varela yo creo que él ni se esperaba que él fuera a ganar y lo vimos a medida que fue ejecutando y pasado el tiempo en su gobierno todo fue una improvisación mira todo el despeñadero que llegó al país él solamente se aseguró de que su círculo cero estuviera beneficiado en sus negociados de gasolina de medicina o sea, él siempre veló por su círculo cero y como tú dices Zulay se descuidó, dejó a un lado a las bases del partido que al final las bases del partido es lo que lleva al presidente a ganar una elección y es lo que no le puede pasar al señor Nito Cortizo que se eche de la vista gorda y abandone a las bases es mi recomendación al presidente más de quienes fueron los que llevaron al poder más que eso es el sentimiento de las grandes mayorías cuando nosotros hablamos de las bases de los partidos políticos nos referimos al sentimiento a esa voluntad a esa acción de las grandes mayorías que son los que deben realmente ejercer el poder y de donde proviene el poder el poder no proviene de los partidos políticos el poder proviene del pueblo de las grandes mayorías no importa la inclinación política que se tenga por lo tanto consideramos que la gestión del presidente Varela no solo en el aspecto administrativo sino en el aspecto político fue deficiente fue denigrante para la población panameña y bueno así como entró de esa manera y por su ejecutoría salió por la puerta de la cocina porque es el presidente más detestado en la historia de este país y está visto como lo peor que ha pasado de hecho ahora con la revelación de los Varela Leaks podemos ver realmente o ponerlo en evidencia lo que todos sabíamos como eran sus ejecutorías todo lo que decíamos oye yo me recuerdo cuando yo decía en la asamblea están haciendo una ley para beneficiar Odebrecht y yo me daba cuenta porque llegaba Popi que nunca llegaba a la asamblea nunca pero cuando él quería un nombramiento o él quería una ley y estaba muy interesado nosotros decíamos mira ve ya llegó ya llegó eso que significaba que él quería pasarlo pero tú sabes que es lo que más me ha gustado de esto Varela Leaks que lo que siempre dijimos que era un secreto a 12 un secreto a 12 que todo el mundo sabía cómo él benefició a los grupos e intereses económicos claro que sí era su grupo Movin la gente de Movin uno de los tantos uno bueno pero la mayoría la mayoría que para mí tienen doble moral porque se la pasan diciendo que son los puros que son los impolutos que alto a la corrupción cuando eran los mayores corruptos y ahí está todo lo que eran los monopolios los oligopolios de energía eléctrica porque tenemos la luz eléctrica más cara porque le tenías que dar el negociado a tu amigo porque tenemos los pasajes más caros porque tenías que dárselo a tu amigo yo no sé si sea una hipótesis mía pero este señor por las revelaciones estas se ve como tan conspirador que a mí me he llegado a pensar en algunos momentos que este Varela Leaks es lo mismo lo sacó a la luz pública él mismo lo sacó a la luz pública para mantenerse vigente porque nadie quería a ese señor cuando ese señor dejó de ser presidente de la república la gente lo detestaba y nadie quería hablar más de él y ahora se ha mantenido en los medios de comunicación con eso de los Varela Leaks hasta mira es tan conspirador o ha demostrado ser tan conspirador que yo he llegado a pensar en algunos momentos de que él mismo sacó esos Varela Leaks para mantenerse vigente Erick 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 eso no él es una persona conspiradora maquiavélica que te apuñala por la espalda silenciosamente pero sabes una cosa le hizo tanto daño a tanta gente que la persona cercana a él y una persona de confianza le agarró el celular le agarró la contraseña y eso salió yo tengo el programa de la semana pasada donde se demostró técnicamente que tú no puedes sacar la información si no era de celular directamente directamente y personalmente por eso es que mi hipótesis cobra vigencia porque es que no sabemos cómo se lo dio a una persona y una persona que se sentía hastiada se sentía fastidiada y estaba enojada por todo el daño que ese señor vino y agarró y le sacó la información acuérdense hoy está el caso de Trump contra Apple no, es que a lo largo de estos cinco años no podían hackearlo él hizo muchos enemigos tenían muchos enemigos y ahora tiene muchos enemigos más porque habló de todo el mundo yo quisiera realmente que hoy en día se abrieran las investigaciones se investigara por cada una de estas conspiraciones en donde que pudieran interpretarse algunas de ellas como actuaciones delictivas se investigara ese señor y que ya saliera de los medios de comunicación y no se hablara más de ese señor porque no vale la pena hablar de un tipo como Juan Carlos no, no, no pero discúlpame Eric no es que nosotros queremos hablar nadie quiere hablar pero él tiene que ser investigado claro por eso lo digo él tiene que ser investigado y la procuradora tiene que ser investigada y Freddy Delta tiene que ser investigado y Bobin tiene que ser investigado por favor antes salía una noticia en la prensa inmediatamente iban y investigaban sobre esa noticia y metían a la gente a esta prensa solamente por una noticia de la prensa y mira ahora todas las revelaciones de eso Varela Lix del periódico de la 12 de octubre no y no ha pasado nada ¿por qué? porque la misma procuradora dice que ahora se burla y dice no, yo llegué a un acuerdo y a mí no me va a pasar nada pero mira este tuit mira el tuit de Adolfo Linares a mí me encantó uno de los accionistas de la prensa mira el tuit y vamos lo voy a leer con tanto detallito arroba prensa con llamas a los Vareli comunicaciones privadas como lo defienden pero a los Panama Papers los llamas investigaciones periodísticas como accionista fundador reitero que el más grave problema que está pasando el periódico no son los financieros sino la falta de credibilidad oye a mí me han dicho que ese periodicucho y tiene varias denuncias y le vienen más para que sepas que le vienen más pero ese periodicucho que realmente ha sobrevivido es con la publicidad que el Estado y que Varela le daba que realmente lo que ellos fueron la herramienta para perseguir a los adversarios y enemigos de Varela pero me gustó el término que utilizaste periodicucho 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 porque es que ha perdido tanta credibilidad de ser uno de los medios más importantes del país en quedar en un periodicucho barato uno de los más serios del país hace unos años atrás ya no qué pena es lamentable no 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 pero es que le vienen varias demandas yo tengo entendido que hay varias personas que ya están buscando las pruebas y que le van a venir a contrademandarlo civil y penalmente ellos tienen que prepararse porque tienen demandas millonarias y donde ya incluso se las han aceptado y donde también creo que hay otro brazo ejecutor de un de uno de esos de esos niños boquisucios vulgarcitos yo les digo una vulgarcita que trabaja también en ese periodicucho que se la pasan en estas cuestiones insultando a la gente también les vienen otras demandas a ese personaje también son vulgares boquisucios y no tienen ningún respeto o sea quién vienen ustedes a exigir si ni vocabulario tienen para poderse referir a las personas y que le han hecho mucho daño a este país de verdad que sí nosotros tenemos que recuperar los instrumentos de los poderes económicos que tienen los poderes económicos bueno concéntrate en la asamblea y pon la distracción y pon que esto se robaron las boquitas y se robaron el agua y esto que los alquileres y un montón de cosas que tienen que ser controlados y es que ahí han salido unas noticias en donde familiares de los que dirigen este periodicucho están altamente cuestionados porque pertenecieron unos a la junta directiva del Sohomol que se les fue quitado al grupo Wacket y otros pertenecían a otros escándalos en donde se giraron cheques en favor de sus familiares o sea quienes dirigen quienes dirigen este periódico tienen altos cuestionamientos en este país entonces ¿cómo vamos a tener credibilidad en este periódico que tiene muchos accionistas gente muy proba en este país? ¿cómo van a creer si quienes dirigen el mismo son gente altamente cuestionada por su proceder? entonces yo creo que hay que tomar acciones y los accionistas deben reunirse la mayor autoridad es la asamblea accionista del periódico y tenían consulados tenían embajadas tenían consultorías tenían ministros y tenían candidatos presidentes porque también tenían un candidatucho como es periódico un candidatucho que se tiró por independiente y entonces tenían a Freddy Delta que no quieren investigar nada de los contratos por 120 300 millones que el mismo se adjudicó pero es que hablando de adjudicaciones así mismo ustedes vieron el escándalo de la compañía de turismo que recibía pagos por parte del ministerio de turismo en donde supuestamente y según las noticias que han pasado por los periódicos son accionistas Gustavo Ojin que era el ministro de la cartera y el propio expresidente de la república ¿ustedes escucharon esa noticia? bueno eso salió en la lex y ahí salía hay una imagen que creo que tenemos por ahí ellos mismos se adjudicaban los contratos ellos decían bueno me quiero ganar tanto bueno yo le digo al periodicucho de la 12 de octubre periodicucho para ver si ustedes se atreven a investigar a Freddy Delta que se adjudicó 300 millones de dólares oye todavía tiene el contrato todavía tiene el contrato todavía está en el cargo ¿no? sí es que está en el cargo hasta diciembre esperemos que después de diciembre cuando salga el cargo que salga por la cocina por la puerta de atrás igual que el expresidente Varela se ha investigado y se ha procesado penalmente si es responsable él no tiene que estar como la procuradora que debió haber pedido también una trituradora de papel deben estar comprando 20, 30 no no ahorita mismo deben estar triturando y todo oye ellos deberían salir inmediatamente debieron haber bueno por lo menos la procuradora debió haber salido inmediatamente y Freddy Delta también ¿tú no te acuerdas ahí donde sale el Varela al ex que le dice Freddy Delta a Juan Carlos a este señor al ex presidente y que bueno ya tú sabes que te hice tu inversión un palo para ti un palo para mí bueno yo quisiera un palo Zulay porque me caería muy bien bueno pero para ellos para ellos un palo no es nada eso es un palo a un diccionario del panameñismo un palo es un millón de dólares señores estamos hablando de dinero no y hablando de esta cantidad de dinero como si fueran tres reales cuando vemos todavía mira la semana pasada salió una noticia de unos niños que iban a dar clase en gallineros porque no habían aulas y daban clases en gallineros imagínate y tuviste el video de los niños que estaban en Changuinola que apenas se iban los usuarios que estaban comiendo los niños llegaban a comerse las sobras esto no puede pasar en este país no lo vamos a permitir desde nuestra trinchera vamos a luchar para que esto no vuelva a ocurrir nunca más en este país mira yo les digo a ese periodo de Cucho ustedes sigan inventando y sigan sacando porque yo sé sigan calumniando y sigan injuriando porque a mí también me han querido disque venir pero yo les digo les va a venir su patras porque aquí ya las personas pues ya están acostumbrados a que ellos nada más ponen la versión de ellos te los tergiversan te dan el derecho a réplica pero yo los dejo yo los dejo porque se les viene el patras no solamente de mi persona sino también de muchas otras personas pero los influencers de ellos del periodo de Cucho tenemos que ir a un cambio comercial pero cuando regresemos le vamos a pasar las imágenes de los pagos que se hicieron a esa compañía de los montos de la compañía de turismo porque eso es algo inmoral si bien es cierto que de repente pudiera interpretarse como no ilegal es totalmente inmoral pero peculado no se te ha olvidado eso vamos a ver señores puede haber mucha cosa tráfico de influencia pronto regresamos con tras la verdad en el esplendor de nuestra patria revive la esperanza y se afianza el propósito de ir siempre adelante sembrando con amor la semilla del futuro emprendiendo con alegría nuestra faena creyendo en el valor de nuestro esfuerzo custodiando con firmeza nuestros logros confiando siempre en un mejor mañana panameño con orgullo ama valora defiende consume cree en lo tuyo unidos lo hacemos gobierno nacional con orgullo